El Boteo Ajero 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 El Boteo 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 Ajero Ajero El Boteo 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 Ajero 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 El Boteo Ajero Ajero El Boteo Ajero 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 cinco días de cosas por ti diario cinco días en mente para compartir en el día pero a momento se termina peme se un mató a ti amigo de ese compañero de trabajo pues jubilado con ap sntp prensa p editor después de jubilar el don félix de guaraní ahora yo estudiaba que rusia p edición y miva jiménez de ima y te imi supe guaran o pensamos audio o de mando a ojese gran amigo a película y ni hermanan y amba eo ya poja va entonces se mandó antes ese quien y ni mejor cortometraje latinoamericano de gran valor cultural y artístico ha haba de moda y te coanga un mi película paraguayo o ya poa está un y hamaca ramón del río dibe ha ambu es fuera entonces oñe preña ojo amba e haba entonces ya y cote de año te jate apoyo del fondo nacional para la cultura y las artes fondec entonces miguel agüero nadie a gonzález peón y m e amba e haba pues ya ojó sete no debe de producción que ni ni eres igual suerte supecuerra ya todos los amigos oía en el arte de la afirmación se un mató a tiza migo de abe y mani cuenca a gente de petín camarógrafo muy película mapió a pebole en dión va a po caballero vicente caballero tema y te imi supe guanao pensamos abe y se mandó a pase y un güera leje un mío y que la película de la filmación pero hay que hoy que jaysa 17 de noviembre haya que mayajabo con los sonidos de la navidad ya de copa es ebre clérico a peina que presentación o grecoba arco iris hoy queñan de lesarupí jareyoguano cuaco pan dulce hoy que tan de yururupi rey cuajanada pan dulce de calidad sabor inconfundible arco iris emoción amor familia pete mianduya huerecua pan dulce de navidad arco iris aníkena y pone un de hallacape neme sape de pesebre y quere nendive pan dulce arco iris a huerecua dos deliciosos gustos jepa yepeba frutas abrillantadas con pasas de uvas a chip de chocolate reyujuta arco iris upe cuevo más de 100 productos redes sociales facebook instagram twitter anindere saraiti reyoguano pan dulce productos arco iris de jeve eme etanba apó miles de familias paraguaya pete ui bajinacoa renomitepe pan dulce de navidad arco iris con sabor y confianza señor empresario yarecua ama ne funcionario nemba apujara cuela peguaná jopo y damo y katu anandere reguera ja con apan dulce superharu tijamandeve tegongo la hija te arco iris upepe de yu bajita ta upeba ne i va e pofaltaxe de inna ape peaa arecoco shakame kuri o mi investigación cuera aníken andere saraiti adepu apen wana naranja pire o cha po ponata ne leje entonces co anna ya lecola naranja je taiteleia jeva ja mamu cha yo wajagi aní de i piro la ne naranja ja e mombope i pirecwe el piro ja e moí da ja eno alambre leje da ja e japan ja upea i seco jobo ja upea re maimbe tatapu inari gaspen de ornaya leje mi siminte peysa ja e moí de pavabe i kato e moí de kaiwabe depu apen wana oipona intelein e taitelein ba epen wana pui arasi de kuturamo e digeripo na jangwa on wapu ipo na jangwa nene bi umi va naranja pire pende pavabe perembopupu jape te rande kaiwabe o mi ponabai yande pi apen wana ipo na intelein beba upeisera moro e con amba e amba lo compartistevi nel diber jangwa escoma un tema musical kaiwabe yegoi koisa in in meno ma Este amor tan profundo Areco va a ser deje A la promesa caite Te estará y te mamó pa' Uque va a ser deje arroga Te haré gozada, agua dichosa Con tu amor cariñoso Me voy a ir dejo allá Haciendo de tapuita Ta viví siempre llorando Para que un juve iba a descanso Me pone en el cama Uque va a ser deje arroga Te haré gozada, agua dichosa Con tu amor cariñoso Me voy a ir dejo allá Haciendo de tapuita Ta viví siempre llorando Da yucu veima al descanso Me pone que me calma Con su amor a mi arecota Tu imagen para siempre A la hora de mi muerte A yucu veima al descanso Y flor querida A ella y pa' jaipe Que talento ya huéres coaña De a paraguay te lleva Haza puy antes co Ñandibo y la llave valoray Estaba en de juventud Cuelapé Haza está o ni la genio O ni la genio y y la genio hua suave entonces pe con así te bajera pero me eva apoyo a los investigadores en todas las áreas y petin universidades de israel para ser a paraguay pe un día o me voy a ver efectiva los alumnos investigador en aysa a ve y ya estimulará hoy me vi petin gera va fondo para la educación para la excelencia educativa y la investigación o faltaña de la investigación o pamba epe a pe investigación lingüística pe lingüística lingüística peguaná con a institución con organismo y por ahí te anay mando a jicuay entonces toge no en jicuay a tome que la efectivo supecueran bueno talento paraguayo liderará estrategias en tres países y ya de cinco días de amonye ahí no entonces y ponen te pio pesa o asesorá jaome estrategia de funcionamiento empresarial y catuja pepeteta muero huele coja escuela o esa cuadra paraguayo para esa peña capora o ni forma por la fuerza a la juventud ni hará puer y talento ya huele coa pesama y amonye con cinco días era pensamos a ver a corte 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 como el salsacuay temín teco allá ya cae un guguye un mañón tíbeo no 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 que no 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 el independiente era cuarto diario el independiente ayúdope orquesta de reciclados en el ojo del mundo con el consejo y el conocimiento de especialistas musicales en el mundo más llama la atención recicladores reconocido en un programa estadounidense el emprendedurismo en la música 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 el emprendedurismo No, 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 no. y que tú aprendes con contacto. Ya no, 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 no. Ope, ¿sabes? Ope, ¿sabes? Ope, ¿sabes? A medida que hay plata en la Catedral, no hay plata. Pero, ¿por qué no hay plata? Hay plata que hay que ver en la Catedral. Ope, ¿es conocimiento? Ope, ¿es conocimiento? Ope, ¿es? Ope, ¿es? Ope, ¿es? Ope, ¿es? Ope, ¿es? ¿Se acuerdan? Ope, ¿es? Ope, ¿es? Ope, ¿es? Ope, la misma enfermedad. Pero, ¿es? Ope, ¿es? Ope, ¿es? Bueno, pero, ¿es? Y, ¿es? ¿Y? Ya, ¿es? Ya, ¿es? ¿Es? No hay tema musical, pero hay universidad, justamente artistas de Nihongako, músicos, bailarines, bailarinas. La enseñanza virtual a profesores, alumnos, capacitación. Entonces, todas las carreras de las universidades, las facultades, Nihongako, cuatro mojón, dos cuadramintes, para guayú y orejó, urejé, xatau, bebé, peguate, universidad, Nihongako, gei, coi xaroy porabo, penembaná, un tema musical, uguerubá. Aba y querido, mi pueblo añorado, en ti he pasado mis mejores días. Tus campos hermosos, tan inigualables, vienen a mi mente, cada atardecer, tus divinas flores, bellas, perfumadas, mujeres hermosas, que hay por doquier. Mi ciudad querida, linda y amigable, esa eres tú, mi bella ciudad. En tu hermoso arroyo, en tu hermoso arroyo, capi y baré, a Yajuseteba, cada atardecer, a Cointeshakame, xero, huericoba, mi preciosa ciudad, a Baironjaegú. Música Música Y tus pobladores, dan hospitalarios, mujeres hermosas, da y yo ya hay. Música Música A Cointeshakame, xero, huericoba, mi preciosa ciudad, a Baironjaegú. Música 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 a la pinta sigue y suma deuda de salud con farmacéuticas el independiente a millones de guaraníes salud farmacéuticas 130 millones de dólares de pandemia a causa arcoíris hierbas medicinales de conocimiento milenario a centenario milenario sabiduría de los indígenas los aborígenes de los campesinos a ese otro a peina un bojirú tapeque a peango pe caracha cuera peguanaba después se va a ir para un guanaba tapeque o mia especial de pide peguanaba pero hoy por la bo a putepe arcoíris ya te ika a ocalito a ñandéche iqua ya te ika a mal estomaro mal estare ae pamah oirai malestares del estomago pechanango mal estomago ae moa malestares del estomago baeje i se upea de pide a pojir de digerir tre cuatro ola a oin de pide de pide a peo mi pojo mi tembi uya te ika aante con de iti kwa na i kwa a ponabu ingoran de pide a jajajina entonces ya poma a sube tita cita en bo pu pe y a iti kwa petazapé coja te ika a media cusara petazapé cuinbe íntek coba ande mo y pide a riqueze de cinco minutos diez minutos a embo uma en bonguaride upea coja poponata andereje upeis ramo a digestión difícil inflamación upeis agua oit tipei oit tengo pen ba ecu a eucalito mentol catu cualquier cambio de temperatura de tiempo o que pota ya veis nañan andu paite entonces gripe refrio unia concha penguana asma bronquiti catarro ipona alcalito mentol de un miminta na boi tende ca gripe pendete pe abango homo agende ve de poppe al alcance de las manos arcoíris pe super be ca o harupi ja upe cuevo arcoíris cierre siper o yembo puajubo cierre hermético 150 gramos o ureko ja upe apere yujuta abese poppe ureko vaina cojiru guasupe ja nate kote in rip u jetapa kuse corta pluma navaja taja ea aip polemondoro hangu acoba y catu ja pepe cierre siper den cuant apere monge aisa aope ya emongo re maraj pe a cierre inna aope ya oye pe apaitema asia casente condebe na pepe na yekua apaité aope se se cag guap mandi nata ite ake jo jose inna atantirigo inna espiga ya muy paja be hu minta anango bueno pe jo a matután bueno pepe yo ima tem a le pulpar ire de bella re embostillo apende cierre saque viso o paisa guau y cató y que pp ap jacua por angue o bebetan de je gui te a la cierre cipar en los mejores supermercados del país de chucuta harina up arco iris o gruan and de up ser amo a de comba e coba bueno ya corte 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 y ya amo amoyese algunas noticias ap agüere coba chucuta por chucuta no hay en el chucuta de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!